Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Me has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio Me has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Me has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Me has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Me has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Me has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Fantasía cumpliendo, nosotros con 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 vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Me has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Me has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Me has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Me has dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Me has dicho de mí que yo necesito otra vida Por vamos a conocernos tú y yo Con mi mano en el nejo y a cintura te atrapó Sabes que soy exclusiva, como línea de Virgila Pero por eso me habló y procede al instante En muchos adocos y por eso le llamó la atención Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida A felicidad ya se me pone nerviosa Era mi vida, ahora es mi vida A felicidad ya se me pone nerviosa No se me pone nerviosa No se me pone nerviosa Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Era mi reina, ahora es mi vida Dicho de mí que yo soy lo más duro que has visto en tu vida Un laberinto aquí entrete y ahora no encuentras salida Fantasía cumpliendo, nosotros con vida Que viva el silencio y se mueran de intriga Fantasía cumpliendo, nosotros con vida